En el mapa del continente de mudos nos encontramos con varios lugares donde se origina la historia de Old World Stranger Rat. La historia comienza en el pueblo de Juzar Gulls, cuando Stranger es perseguido por Blister Booty. Esta persecución es provocada por el propio Stranger, el cual le ha tendido una trampa y así poder capturarlo. El siguiente destino de Stranger es Bussarton, donde Stranger por primera vez se contacta con nuestro personaje antagónico de la historia, del cual vamos a hablar más adelante. Enseguida tenemos el templo de los nativos Groove, después Stranger debe cruzar el espeso bosque hasta llegar al siguiente pueblo llamado New York City, la ciudad más grande de las gallinas llamadas Clackers. Más adelante tenemos el pueblo de Dusky Hollow, la villa de los nativos, el fuerte Wulbar, la gran ciudad de los nativos Groove, Las Legs o llamada la ciudad de El Vacío. Enseguida está Lower Tam y al final del camino nos encontramos con la presa del protagonista de este video llamado Secto. ¿Número desconocido? Si diga, ¿quién es? ¿Podría callarse ya y decirnos quién es Secto? Uy, perdón Flor, si te marchité. Flor, pura fregada, ni que fuera puñal. Bueno, enseguida comenzamos señor encargado, usted disculpe. Inches, personajes de los videojuegos, ni a ellos los tienes contentos. Como ya me regañó el hinche encargado del almacén de recompensas de Buzartón, pues vamos al grano. Octigi es un miembro de la familia Octigi, los cuales son parecidos a un calamar. Parecen ser naturalmente acuáticos, pero pueden sobrevivir fuera del agua con la ayuda de un cuerpo huésped. Estos crean un cuerpo anfitrión uniéndose a la cabeza de su víctima, esencialmente reemplazándola, y usando el cuerpo de la víctima como propio. Parecen preferir el cuerpo huésped más fuerte posible, al igual que los Glucons. Los Octigi están motivados por el interés propio o la avaricia corporativa, mientras que tienen preferencia por los trajes de negocios finos, los cigarros caros y la explotación del medio ambiente al más alto grado. Al parecer uno de estos calamares, llamado Octigi, andaba por los rumbos al norte del río Mongo, y se encontró con una raza poseedora de un físico muy corpulento, y no desaprovechó la oportunidad de someterlo y así poder controlarlo para realizar sus malvados planes. Así es como comienza a construir una presa en el valle Mongo y se hace conocer con el nombre de Secto. Secto, también conocido como Señor Secto o Demonio Secto, usa el viejo Steve como huésped para así poder lograr sus malvados planes de construir una presa en el río Mongo, la cual tenía dos propósitos, recolectar el agua para revenderla como agua embotellada y mantener seco el valle de Mongo. Con el río muy disminuido y la tierra disponible para el asentamiento, permitió la creación de pueblos como Bussarton, Gisargulls y New York City. En la presa Secto, contrata a la raza Bulbar como Guaruras, con el fin de proteger sus instalaciones a lo largo del río Mongo y, para que nadie se atreva a destruir sus planes de enriquecerse de mula con la venta de su agua embotellada del manantial. Y estos Bulbar se encargaban de disparar y aniquilar a cualquier nativo de la tribu Groove en caso de encontrarlos pescando en sus aguas. Otra de las características de Secto es que tiene el hobby de coleccionar las cabezas de la raza Steve. Este hobby le nace a consecuencia del temor de una profecía de unas pinturas que los antiguos Groove pintaron en las cuevas las cuales se encontraban a lo largo del río Mongo. Esta profecía representa la llegada de un Steve el cual logra derrotar a un demonio llamado Octigi y así liberar sus aguas y sus tierras invadidas por este mismo demonio. Y este es el principal motivo por el cual quiere acabar con la raza Steve pues esto para él es un peligro puesto que los Steve son una raza corpulenta y muy peligrosa ya que los Steve son muy apegados a las lagartijas paradas de los nativos Groove y teme que en cualquier momento uno de estos Steve lo desafíe y le destruye sus planes. A consecuencia de este temor Secto les tiene una excesiva recompensa de 20.000 mula a aquellos que le entreguen una cabeza de estos bichos. Secto le comienza a entrar el temor de que este acontecimiento se pueda manifestar al enterarse por medio de una llamada que le hace el encargado del almacén de recompensas del pueblo de Bussarton. Diciéndole que en el pueblo se encuentra un cazarrecompensas y que quiere hablar con él acerca de la recompensa de una de las cabezas de la raza Steve. Secto habla con el cazarrecompensas que viene siendo Stranger, nuestro sobaco apestoso protagonista del juego y le dice que lo espera en su presa para darle los 20.000 mula por dicha cabeza. Y después de terminar la llamada con Stranger, Secto se comunica con The Caster Rider, uno de los secuaces con más confianza para que vaya a Bussarton e indague acerca de ese misterioso cazarrecompensas y le arrebate la supuesta cabeza Steve que Stranger tiene. Pero para la mala suerte de Secto, Stranger logra derrotar a The Caster Rider y sus temores se empiezan a hacer realidad cuando ve que sus instalaciones a lo largo del río Mongo comienzan a ser destruidas una por una por el misterioso cazarrecompensas con ayuda de los nativos groups. Cuando Stranger logra llegar a la presa donde él se encuentra, Secto hace lo que puede para retener a Stranger, mandando tantos secuaces tiene a su servicio y también manda a dos de sus cuatro poderosos guardaespaldas Glock Tigi, los cuales acaban siendo derrotados por Stranger. Cuando Stranger logra llegar a su oficina, Secto le ordena a sus dos últimos guardaespaldas Glock Tigi que acaben con él, pero que tengan cuidado de no maltratar su cabeza, ya que le tiene un lugar especial reservado en su oficina. Pero, ni mergas que se le hace realidad, pues Stranger derrota a sus secuaces y Secto con su última esperanza se monta en una especie de máquina de mega rayos láser para acabar con él. Pero, al momento de que Stranger le destruye la máquina, a Secto le comienzan a caer los escombros ocasionados por la destrucción de los cañonazos que los nativos están disparando hacia la presa. Y así es como Secto logra ser derrotado, y a causa de los cañonazos de las catapultas de los groups, el dique comienza a desquebrajarse y a Stranger no le queda nada más que escapar del lugar, dejando a Secto malherido en el dique. Un poco después, el parásito Octigi se encuentra presenciando el momento en el cual Stranger y los nativos groups encuentran el cuerpo ya casi sin vida de Secto, el cual era el viejo Steve que había sido manipulado por él mismo. Y aquí es donde nos damos cuenta que el verdadero villano de la historia era el parásito Octigi, que se aleja del lugar, pues nada más tiene que hacer ahí. Fin. Pues bien gente, espero les haya gustado este video de quien es Secto, si te gustó el video te invito a que te suscribas, pues estaré haciendo más videos de quien es quien, de los personajes que aparecen en la historia del juego Oddworld Stranger Rat. Y también te invito a que no te pierdas los videos de las cinemáticas dobladas al español por mis voces de este mismo juego, y también del juego de Oddworld Swordstorm, la historia de Abe salvando a sus amigos mudocoms de las garras de los glucons. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias a Auf Wiedersehen. Robó los manuales de un envío hace años, y los ha leído desde entonces. Uh, esto me lo dio. Un fugitivo de las minas de Necrum. Murió buscándonos. Hey, eso es terrible. ¿Qué es eso? ¿Un mapa? Uh, creo que lo es. Y venía con esto. Wow. Horrible, ¿verdad? Sí, horrible. Con su último aliento. Dijo que estaban muriendo. ¿Quiénes están muriendo? Nuestros seguidores. Están muriendo. ¿Qué quieres decir con nuestros seguidores? Parece que, desde que huimos de la granja, los rumores se han extendido por las fábricas. Los mudocons empezaron a escapar, y ahora tratan de encontrarnos. Le dije que pasaría. ¿Hay algo más? Encontré mudocons enfermos. Escaparon de otras fábricas. Pero estaban muriendo. Todos morían. Con su ayuda descubrí un antídoto. E hice una medicina que los curó. Pero aún no sé por qué enfermaron. Gracias. Gracias. Gracias.